¡Hola amigos de Nede! ¡Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes! En esta ocasión les traigo un diseño muy sencillo, espero y se desagrado. Ok, vamos a empezar a hacer el abarcamiento de almendra. Con acrílico de cover pink vamos a empezar a darle forma a nuestra almendra. Colocamos nuestra segunda perla más húmeda y vamos dándole forma a la cama de la uña. A continuación vamos a colocar acrílico pink sin tocar cutícula y vamos a ir sellando al mismo tiempo. Con acrílico color rosa, mini cola de sirena, vamos a empezar a decorar el borde libre. Vamos a colocar el acrílico color bronce y el color dorado para ir rellenando nuestro diseño. Como pueden ver este es un diseño muy sencillo. ¡Gracias! 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 cuando nos llamamos a utilizar acrílico rosa acrílico rosa a continuación aplicamos una perla de color chocolate a continuación vamos a encapsular con acrílico cristal tomamos la primera perla y empezamos a encapsular el borde libre vamos a empezar con acrílico rosa ahora vamos a empezar a limar laterales a sellar cutícula vamos a cuadrar vamos a aplicar finish gel para darle brillo a nuestra olla vamos a empezar con acrílico rosa a continuación vamos a aplicar unas piedras colocamos una piedra del número 20 en color dorada una del 16 en color rosa tornasol número 16 a continuación vamos a colocar piedra tornasol de número 7 vamos a empezar con acrílico rosa vamos a empezar a aplicar un cero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.